La instalación de tubería hidráulica que se hizo en el oasis fueron 900 metros lineales de tubo de agua potable tipo pesado. Ese fue un trabajo que se hizo este fin de semana con la comunidad. Nosotros colocamos el material, ellos colocan la mano de obra. Estamos esperando a que soy yo para poner en servicio a tubería. Mi nombre es Luis Aníbal Lozano, actualmente soy el fiscal de la Junta. Como fiscal de la Junta tengo algunas historias aquí en este barrio oasis y como plan le quería decir que sí se puede hacer las cosas. Ya veo hoy cómo salió toda la comunidad tal y cual como habíamos planteado con el señor alcalde. Le decíamos, señor alcalde, así como usted ha venido aportando al barrio desde el plan de ordenamiento territorial que aquí este barrio nadie lo miraba y eran ajenos para aportar al barrio. El señor alcalde sí es atrevido, él sí se ha atrevido. Rubiel Pérez, ahí donde lo ven con sus palabras, su aves, con su humildad, su señora, su trabajo. El oasis destaca ese trabajo que ha venido haciendo su esposa en compañía del señor alcalde. Hoy en día el oasis es un plan ejemplo para demostrarle a todo el departamento del Cesar que trabajando por la comunidad unidamente con la Junta de Acción Comunal sí se pueden hacer las cosas. Ya hoy contamos con la tubería del barrio oasis. De pronto no está todo en total, pero sabemos que hay una palabra de compromiso, hay un alcalde comprometido, hay un gabinete comprometido, hay un gobernador comprometido. De modo que contamos en este esfuerzo, estamos esforzando, o sea, empuñando este esfuerzo para hacer los trabajos comunitarios. La gente está optimista, todo el mundo está trabajando, todos estamos aportando. Al alcalde, muchas gracias.